Bueno, la siguiente información es para que por favor tome sus previsiones. Mañana miércoles vamos a tener una jornada de muchas movilizaciones en la sede de gobierno. ¿Qué queremos? ¡De la gente que nos quede en el trabajo! ¡De la gente que nos quede en el trabajo! Tal como ya ocurrió durante esta jornada, este miércoles también se caracterizará por las movilizaciones no solo en el centro de la ciudad, sino en varios puntos de la urbe. Hemos llegado a un nivel de articulación sumamente importante. Lo que significa que evidentemente en estas condiciones, lo que venga en más a partir de las fuerzas vivas, me refiero por ejemplo a CONALJUVE y todas las federaciones de los vecinos a nivel del Departamento de la Paz y también a nivel nacional, van a ser parte de este paro cívico nacional. Tome en cuenta estos datos. Cronograma de conflictos para este miércoles 21 de agosto. Marcha y bloqueos, convocados por el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia CONADE a las plataformas del 21F. Se prevén 19 puntos de bloqueo, entre los que destacan 3 en la Cancha Zapata, 3 en la Terminal, 4 en el Centro, 3 en el Tejara, 4 en el Pavi, 4 en Cristo Rey, 2 en Alchichicala y 20 en Sopocachi Alto y Bajo. Los médicos también saldrán en marcha que iniciará en el Complejo Hospitalario de Miraflores y se prevé que llegue al Ministerio de Salud. Mientras tanto, el paro indefinido de los hospitales públicos y la Caja Nacional de Salud continuarán por tercer día consecutivo. Los trabajadores de la empresa minera San Cristóbal continuarán en vigilia en la calle 15 de Calocoto, con posible movilización. Asimismo, los trabajadores de la empresa constructora José Cartelone están en vigilia en puertas de la vicepresidencia, con posible movilización. Pese a la jornada difícil que se avizora, el Servicio Departamental de Educación instruyó no suspender las labores escolares. Tomen sus previsiones para no verse perjudicado ante esta ola de conflictos.